Hola que tal amigos de Cool Gamer, les hablo Andrés y continuamos con la diversión, si señores partidos de primera línea, FIFA 17 y estamos en el último y mejor video de todos, pues por lo menos para abrir sobres, abriremos 3 como mínimo, tal vez 4, vamos a ver, y estamos acá en la última plantilla, AIC vs Ostersunds, esto es de la liga sueca, y nos piden 2 jugadores, puede ser 1 y 1 o 2 de cualquiera de los 2, jugadores suecos mínimo 4 y química del equipo mínimo 90, por esto nos van a dar la miserableza de un pack de oro premium, pero esta plantilla más o menos se consigue en 4.000 monedas, así que por ese lado no hay problema, antes de continuar no olviden que si les gusta el recibe este video, pueden dejar su buen like chicos, me gustaría muchísimo y lo pueden compartir con sus amigos mucho mejor, si no se han suscrito, ojo hay que suscribirse para que no pierdan ninguno de los videos de FIFA y otras cosillas que vamos a traer, por lo menos después de este video, vamos a hacer un pequeño estreno en el canal, una cosilla que vamos a jugar, espero que se pasen a verlo, por ahora vamos a continuar entonces, Aika vs Ostersunds, y ahí está, estos son los jugadores, muchos de ellos pues hay especiales y tal vez ustedes lo consigan un poquillo más elevado, entonces les voy a dar la clave, es conseguirse un jugador, en este caso del Eif Sport, en este caso del portero y, no mentiras, no es acá, es este, es este, del Eif Football, que es Phil Carson, que ya lo tenía, y me salió este en el anterior video, Chinedu Ovasi, y ya después los demás, ustedes los rellenan con jugadores de Suecia, fácil, sencillo. ¿Puedo apretar a todos los jugadores? Ah bueno, antes de continuar, vemos que tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, con lealtad, si por mal que nos vayan, nos van a quedar 94, nos piden 90, perfecto. Vamos ahora sí a presentar el portero, tenemos a Kevin Sturr y Ligard, Primer propietario, en el DFD, tenemos a Ramos Sturr, Ted, comprado por 150, Kari Annarsson, Primer propietario, Peter Carlson, Primer propietario, Victor Aguardius, Primer propietario, como les dije, ustedes pueden utilizar los que tengan, Manus Wolf, A. Krem, también lo tenía, Samuel Sávez Zuljevi, por 150, son muy baratos chicos, realmente, Anton Whitty, por 150, la mayoría de Cosic, por 150, Jasper Benson, por 150, también él, también ya lo tenía, y por último a Chinau Ovasi, que nos completa la plantilla, vamos a enviarla entonces, y se viene la parte bella chicos, Pat de Euro Premium, ojalá haya suerte, ojalá haya suerte, partidos de primera línea, completado, no van a dar entonces, Pat de Jugadores Euro Prime, valor de 45.000 monedas chicos, Dios quiera que sea nuestra noche, anoche fue bella, hoy ojalá lo sea, también, tenemos cuatro sobres para abrir, y dependiendo de lo que nos salga, podemos abrir un quinto, vamos a ver, entonces ahora que tenemos, Pat de Euro Premium de 7.500 monedas, es el primero que vamos a abrir, luego, Pat de Jugadores Euro Premium, Pat de Jugadores Euro Prime, y Jugador del Equipo de la Temporada Transferible chicos, ahí se viene el Ronaldo, muy bien, Pat de Euro Premium, que dice, triplica la cantidad de especiales que posee un Pat de Oro normal, una mezcla de dos artículos que incluye, jugadores de oro, jugadores perdón, y consumibles al menos 10 de oro, con 3 especiales, vamos a ver si yo tengo un hazard, nos trae la suerte que necesitamos, y aquí se fue, pues nada, ni siquiera es una estrella bella, Jansen de 78, ahí está, qué triste, bueno, contraticos, que eso sí viene muy bien, forma físicas, aquí inclusive artista, uniforme, y tenemos dos repetidos, así que lo vamos a enviar para vender, muy bien chicos, ahora Pat de Jugadores Euro Premium, que es lo que nos ha dado la FUT Champions por 5 partidos ganados, solo jugadores para diseñar tu mejor plantilla, si creo que hay 12 jugadores al menos 10 de oro, con 3 especiales, y se fue chicos, en HD, la estafa, ahí está, estrella de, eso es 80, 79, ah no, 78 inclusive, babá, no, qué decepción, babá, Silva, 2, bueno, ese por lo menos es de 80, ahí tenemos dos repetidos, acá están, que es de 80 también, y Lanzat, vamos a enviar entonces al club, esto a la venta, bueno chicos, si se viene lo bello, si se viene lo bello, si se viene lo bueno, por favor, algo bueno, pate jugadores de Euro Prime, solo jugadores para diseñar tus mejores plantillas, 12, 12, incluye 12 jugadores al menos 10 de oro, con 6 especiales, por favor, no pido sino a Ronaldo, muy bien chicos, en la hora de la verdad, que no salga caminante, ay si, si camina por lo menos, camina por lo menos, no es un touch, la bandera es de España, es siniesta, ah no, es Fábregas, no, ah bueno, Fábregas está caro, está como por 12 mil monedas, no está mal, por lo menos camino, o sea, por lo menos, que el siguiente también nos camine, y ya, vamos que hay detrás, bueno, Fábregas, Zarcorara, Gimaldo, Vargas, Brizuela, Cazari, bueno, nada, 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 bueno, excepto Fábregas, que si, más o menos por 12 mil monedas está Fábregas, no sé por qué, por qué se ha subido tanto, pero se ha subido chicos, 12 mil monedas, hoy lo vendí, hoy vendí uno que yo ya tenía en 12 mil, hoy ya tenemos otros 12 mil, así que aguanta, 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 vamos a enviar entonces todos los jugadores al club, y se vienen chicos, se viene, se viene, que vendrá ahí, que vendrá, será Ronaldo, Ronaldo, garantiza un jugador de oro en cualquier equipo de la temporada, transfer, oh bueno, ah bueno, en cualquier equipo de la temporada, es decir, que no es del élite, no es de la última, obviamente, ojalá que si sea, y pues nada chicos, vamos a abrirlo de una vez, desédenme la suerte, si nos sale miércoles, haríamos un SBC más, si no, pues vamos a llorar acá juntos, así que, ay Dios, yo sé que camine, o sea que camine, si no camina me va a ofender la cosa, pero que por lo menos camine, así sea un asco que valga 25 mil monedas, pero que camine, que dé la ilusión de ver la puta bandera, vamos a abrir entonces esto, no quiero, si quiero, no no mentira, vamos a abrir, vamos a abrir como mero macho que somos, ahí se fue, no, no camina, que tristeza, Roger, vamos a ver en cuanto está Roger, igual Roger se va a ir por donde vino, 24 mil 250 monedas, y ahí tenemos chicos, 24 mil, enviar al club, eso quiere decir que vamos a hacer el siguiente SBC, y último de la noche, si señor, un SBC transferible, a ver si hay algo de fortuna, entonces transferible, vamos a enviar un ruso que nos había salido que día, a ver especial, 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 ta ta ta, Roger, y ahí está, bueno química, no hay química, así que vamos a tener que hacer unas adecuaciones, ahí está, nada por acá, ¿a quién cambiamos, a quién cambiamos, será que de pronto aquí esto, no, nada nos quita, no nos pone, acá, ahí está chicos, jugador del equipo de la temporada, entonces, bueno, ponemos dos, uno que es transferible, el otro no, y ya lo demás es todo, sin transferible que me ha salido, así que vamos a enviar esto, ay dios, ay dios, bueno, espero una cosa acá con la cámara, ah no, ahí ya siguió, ahí ya siguió, vamos a enviar esto desde esa plantilla, ay ojalá no me haya descartado los de abajo, porque ahí sí me mato, jugador del equipo de la temporada transferible, ya está, jugador del equipo de la temporada transferible, vamos a ver, y ya con eso pues no tendríamos la oportunidad de hacer otro, ya con esto finalizamos chicos, y nos vamos a estrenar el juego, el juego muchachos, estoy muy ansioso de empezar a jugar, jugador del equipo de la temporada, lo mismo, lo mismo que el anterior, ojalá haya suerte, por favor, que camine por lo menos, que camine, y se nos fue chicos, y se nos fue, camina, camina, bueno, ya con eso, vamos a perder la bandera, por favor, Portugal, Portugal, Francia no, francés no, no mentiras, ese ni creo francés es holandés, que damos a hacer las putas manteras chicos, o sea, así, no antes, bueno, promise, pues no es un lateral, pues puede ser, bueno, vamos a ver si de pronto vale algo, por lo menos caminó, promise, ahí vamos a ver, oh, 102 mil monedas chicos, o sea, perfecto, porque necesitaba justamente esa cantidad para ficharme a Ramos, a Ramos, a Ramos, esta vaina azul, tots, tots, y probablemente nos ha llegado como caído del cielo muchachos, 100 mil moneditas, justo lo que me hacía falta para ese Ramos, así que, oh, muy bien, muy bien, muy bien, o sea, me doy por bien servido, o sea, lo que he sacado hoy, muy malito, pero promise, promise, está bien, está bien, vamos a compararlo desde acá, full bin me dice que vale 100 mil, vamos a comparar, si, ahí está chicos, bueno, hay uno por ahí por 80, y es que es muy bueno, de qué liga es esto, haz de la rusa, pues ahí está chicos, 100 mil monedas, así que, nada chicos, hemos tenido suerte, hemos tenido suerte, si tienen tots, o sea chicos, si tienen tots, es que no sé muchachos, vamos a, vamos a hacer una cosa chicos, vamos a hacer una cosa, porque esto ya se va a acabar, y hay tots que me he ganado, que no sirven, o sea, que no sirven, vamos a intentar hacer otro transferible, vamos a intentar hacer otro transferible, y de una vez ya que estamos acá, pues, es bien, muy bien, vamos a ver, por lo menos, ahí juntaré unas 30 mil monedas más, bueno, entonces tenemos a Kanté, vamos a deshacernos de Kanté, no, Dios mío, nunca en la vida, a ver, Pulisic, sí, porque no lo uso, de verdad, no, Fernández sí, de verdad que lo amo, y no sé si Callejón, pero es que no, yo creo que voy a deshacerme de Marquinhos, de Marquinhos chicos, yo creo que me voy a deshacer de Marquinhos, porque, es un defensor de puta madre, o sea, es muy muy bueno, pero no lo voy a usar, no lo voy a usar, porque, es brasileño, el de la Ligue 1, y yo no uso ninguna de esas dos ligas, y por lo menos Callejón, que es muy malo, no me gustó, definitivamente no me gustó, es un buen raleo para animar, en la posición que yo lo tengo, entonces pues, tiene algo de uso, para mí, pero Marquinhos no, así que Marquinhos va a ser el elegido, lo siento ustedes dos, pero necesitamos monedas chicos, necesitamos monedas, y ahí está, 88 y 90, espero que con jugadores, de oro, de 80 y 81, podamos, hacer, completar el SBC, ojalá sea así, igual por acá nos han salido algunos, aunque estos son transferibles, entonces, voy a intentar hacerlos con intransferibles, para que el SBC, pues nos salga mejor, ahí está, 80, 79, 79, aunque no creo que, más marque mucho, ah bueno, tenemos uno intransferible, que nos va a subir, 85, que era, Smalling, y, 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 entonces, ahí va a servir, y nos vamos a hacer el otro, porque, tal vez haya suerte, nos sacamos Promes, son 100 mil monedas, que nos va a servir para Ramos Totti, y mi otra, y mi otro objetivo, es Carvajal Tots, es que Ramos Totti, y, eh, DGA Tots, ojalá, pues podamos, cumplir, ese objetivo, por acá del vuelto, es Acociente, Smalling, igual son intransferibles, así que, Chao al Amigo, ahora, aquí tenemos varios de 80, y, Leandro Castan, vamos a ver si ya con eso completamos, Brasileño, para hacer química acá, otro Brasileño, Saúl, a ver, es este lado, no comimos ningún portero, no, vamos a dejar entonces este acá, Sasa, ojalá nos dé, ojalá nos dé, pues igual, esos dos Tots, tienen una calificación bastante alta, ay, no, bueno, entonces, tocó, Smalling o Cossier, no, Smalling, Smalling por uno, por Sasa, que me imagino que es más caro, y ahí está, chicos, ahí está, vamos a ver entonces esto, ah, bueno, pues igual vale huevo, son intransferibles, y ahí está, chicos, vamos a, definitivamente quería coleccionarlos a todos, pero pues chicos, el FIFA ya se va a acabar, un consejo que yo les voy a dar, hay que hacerlo, hay que hacerlo, estamos ya en los Ultimate, es lo mejor que, lo mejor que puede salir, entonces, hay que hacerlo muchachos, si ya nos saca una sorpresa adelante, pues listo, está bien, veremos cómo sacamos provecho, pero ahorita, hay que aprovechar, si tienen jugadores de este estilo Tots, que no usen, hay que enviar esto, hay que hacerlo, muy bien, vamos a enviar la plantilla, chao amigos, me costó ganarlos, pero, se tienen que ir, entonces tenemos ya dos plus chicos, y nos vamos entonces, con el último jugador, ojalá camine, ojalá chicos camine, si no, pues por lo menos son 25 mil monedas, al bolsillo, que nos sirve, que nos sirve, epa, epa, muy bien, buscar packs, ay yo sé que este va a caminar, yo sé que este va a caminar, jugador de la temporada, lo mismo, garantizo jugador de oro, cualquier equipo de la temporada, transferible, mande sus energías chicos, ya hemos sacado a uno bueno, uno bueno, caminó y toda la vuelta, ese que camine, así no decepciones, pero que camine, por favor, por favor, lo pido, vamos a ver, por favor, vamos a ver, por favor, ay si, camina, camina chicos, camina o no, vamos a ver una bandera, bandera de Francia, bandera de Francia, ay, brasileño, 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 ay, no, él no vale tanto, Fabiño, bueno, no sé, la verdad voy a consultarlo primero, Fabiño, ay, no mentiras, que estoy diciendo chicos, tenemos otras 100.000 monedas, otras 100.000 monedas chicos, vale 100.000 Fabiño, obviamente, los brasileños que está, que quería era a Neymar, o a nuestro amigo, ay, se me olvidó, bueno, de Real Madrid, ustedes saben, Casemiro, por ejemplo, y el, Marcelo, Marcelo, había muchos, pero bueno, Fabiño chicos, Fabiño, muy bien, y eso es todo, ya ahora si no tengo TOTS, los otros TOTS, si no quiero deshacerme de ellos, que les parece, 200.000 monedas chicos, hemos ganado, obviamente tuvimos que hacer unos pequeños sacrificios, pero, antes de que se acaben mañana, les aconsejo, hay que hacerlo, chicos, muchas gracias por ver este video, realmente, muchas gracias, no olviden que si les ha gustado, les ha servido, pueden dejar su buen like, eso me gustaría muchísimo, para ver que tanto apoyo tiene el video, si no se han suscrito, es hora de suscribirse, para que no se pierdan ninguno de los videos de FIFA 17, o el nuevo juego que vamos a, que vamos a estrenar después de este, se va a venir algo muy bueno chicos, les recomiendo, o les pido que se pasen, para ver si les gusta, y se puedan quedar, no olviden que soy Andrés de ColdGamer, y nos veremos en una próxima ocasión, chao, chao, un click, ¡Suscríbete al canal!